Bienvenidos al canal de Doña Blanche Así te vas a ir, al rato que te enferme y no me estés molestando Me van a disculpar, pero hoy no va a haber video Porque me puse un poco mal Mi amor, no puedes llevar hasta aquí porque me siento mal, por favor Por favor, señor, háblele por favor a la ambulancia, por favor, háblele, señor Por favor, señor, háblele por favor a la ambulancia, por favor, háblele, señor Estoy de mi lucha, no tengo ganas de nada Estoy cansado Ya estamos fastidiadas, fastidiadas estamos La mano la pasamos, trabaje, trabaje Y no tuve ganas de hacer video Disculpenme No llores No tuve fuerzas para hacer el video Párese, 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 párese Disculpenme, pero para la próxima semana sí va a haber video El sábado, seguro A todos mis seguidores Todos los que me apoyan, los que ven mis videos Todas las personas que me están apoyando Se los agradezco mucho Gracias Y les quiero mucho a todos Bye Cuando estoy sana Esta es mi taza A donde tomo mi cafecito Pero ahorita como estoy enferma Miren, que vasito estoy tomando Porque ni eso me pasa Mi panza no quiere café grande Pero ya me siento bien No se preocupen, hijitos Los quiero mucho Los amo tanto, tanto, tanto Esto va para mis hijos Que los quiero tanto Y a mis nietos Y a mis Yernos A todos Y a mis nueras Yerro Yerro Yerro